Hola, hola, como dice Pepe Domingo Castaño, les habla Manolo Bama y a mi lado tengo al director de Carrusel Deportivo. Hola a todos, dale Manolo. El jugador de la Roma retrasa y comienza el partido, Menez. El árbitro pita fuera de juego a pesar de las protestas de los futbolistas. Sissoko, Melo, Grigueras, Marquisio, Amauri. Oportunidad para centrar. ¡Qué centro con efecto, centro interceptado! ¡Groso! ¡Potti! ¡Qué difícil son de oler esos centros! ¡Groso! ¡Rey! Se la quita de los pies pero no consigue robarle el esférico. ¡Tadey! Corta la jugada con una buena intervención. ¡Juan! ¡Pizarro! El balón vuelve a sus pies y puede centrar con espacio. ¡Saque de puerta! ¡Totti! ¡Puede sacar petróleo de esta situación! El colegiado ha visto la infracción claramente, también la he visto yo. ¡Marca libre directo! Y ahí está Totti. Va a ser el encargado de ejecutarla. ¡Fuera! Y pierde el cuero. ¡Melo! Amauri. No ha estado atento en el marcaje. ¡Marquisio! Ese pase no llegará a su destino. El córner casi, casi es medio gol. ¡Gol! ¡Potti! ¡Encuentra espacio! El balón golpea en el palo y se va afuera. ¡Gol! Prueba con los tacos por delante. ¡Del Piero! ¡A Amauri! ¡Se sale con la suya! ¡No pinta nada mal! ¡Gol! 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 Los aficionados aplauden a rabiar los goles. ¡Daniel Tejado! ¡El liderato de la minería de la lucha! Ha finalizado con un toque de calidad suprema. ¡Como suele hacer este hombre Manolo! ¡Y no creas que es fácil! ¡Allá vamos! 1-0 de momento. La Juventus, también conocida como la Juve o la Vecchia Señora, fue fundada el 1 de noviembre de 1897 en la ciudad de Turín, en Italia, por un grupo de estudiantes. Está considerada como uno de los más grandes y poderosos clubes del mundo. Fue el primero en ganar las tres competiciones europeas. ¡El cáncer, pero despeja sin mucha seguridad! ¡Cannavaro! ¡Chielini! ¡Melo! ¡Groso! ¡Sisocó! ¡Sisocó! ¡Del Piero! Ha interceptado perfectamente al atacante y se ha hecho con la pelota. ¡Será libre directo! ¡Sisocó! ¡Buena conexión! ¡Falla por poquito! La jugada ha estado a punto de acabar en gol. ¡Tabéi! ¡Tabéi! ¡No logra encontrar a nadie con ese centro! ¡Ese balón es para él! ¡Pizarro! ¡Gana la pelota! ¡Mened! ¡Toti! ¡Muy firme en esa entrada! ¡Groso! ¡Melo! ¡A Mauri! ¡Se acabó el primer tiempo! ¡Un marcador bastante bajo en el descanso, Paco! ¡Sí, Manolo! ¡El partido está totalmente abierto! ¡Muy firme en la mañana! ¡El jugador de la Juventus retrasa hacia su compañero y comienza la segunda parte! ¡Griguera! ¡Melo! ¡Chiellini! ¡Groso! ¡Sisocó! ¡Sube por la banda y busca el pase! ¡Dispara! ¡Lo intenta de volea! ¡Ahí ha estado muy bien! ¡Sin titubeos! ¡Griguera! ¡A Mauri! ¡Ris! ¡Se hace con el cuero con limpieza! ¡Poti! ¡Ménez! ¡Nadie consigue pararlo! ¡Y el portero le roba la cartera con todas las de la ley! ¡Como diría Manolete, sombrerazo! ¡El remate se acaba perdiendo! ¡El árbitro señala saque de banda! ¡Le arrebató el cuero! ¡Mota! ¡Corta la jugada! ¡A Mauri! ¡Uy, ha perdido la posesión! ¡Le da, le da! ¡Creo que no lo ha visto ni venir! ¡Venir! ¡Venir! ¡Diego! ¡Melo! ¡Sisocó! ¡Chielini! ¡Delpiero! ¡Melo! ¡Diego! ¡A Mauri! ¡Se completa la conexión! ¡Griguera! ¡Ojo que va a tener problemas a la hora de recibirla! ¡El defensa sale victorioso del encontro! ¡No hace desbaratada jugada! ¡Al envío le faltaba precisión! ¡No le ha pegado bien al cuero! ¡Estamos en la segunda parte y vamos perdiendo! ¡Ha debido pensar el entrenador! ¡Y por ello se ha decidido hacer un cambio táctico! ¡Mota! ¡Tadey! ¡Mennet! ¡Recupera de nuevo! ¡Sisocó! ¡Deja atrás al defensa! ¡Han sacado una buena jugada con un centro peligroso! ¡Marquisio! ¡Griguera! Envía un buen centro hacia el área ¡Recupera la pelota! ¡La jugada ha sido muy corta! ¡El árbitro señala la falta! ¡Sacará la Roma! ¡Los rivales recuperan el balón y organizan la jugada de ataque! ¡Cuidado que vuelva a caer en fuera de juego! ¡Tiene que ser más rápido! ¡Viva el partido! ¡La pelota cambia de pies! ¡Ese balón suelto cambia de dominador! ¡No hay duda señoras y señores! ¡Eso es falta! ¡Está clarísimo que ha sido falta! ¡Amauri! ¡Prueba fortuna! ¡Lo ha vuelto a intentar pero no era fácil! ¡Está claro que ha llegado al partido hoy con hambre de goles! ¡Puede llegar el centro desde la banda! ¡La jugada muere de nada más nacer! ¡Este jugador es como los filetes en la cafetería! ¡Frío y con nervios de acero! ¡Ya solo quedan tres minutitos para que finalice el encuentro! ¡Las espadas siguen por todo lo alto! ¡Aún queda tiempo para que esto cambie! ¡Paco, este equipo está hilvalando una buena serie de pases! ¡Sí señor! ¡Y se les ve muy seguros! ¡El guardameta rechaza! ¡Corta y pega pase arriba! ¡Viva el partido! ¡No ha conseguido controlar el esférico! ¡El árbitro pita al final del partido! ¡Una victoria muy, muy merecida Paco! Han encerrado a su rival en su campo y no le han permitido salir de ahí Han sabido causar todo tipo de problemas, al contrario Que se ha olvidado de su juego de ataque y no ha conseguido perforar su portería ni una vez De hecho, no recuerdo que hayan tenido más de un par de ocasiones ¡Nos despedimos hasta el próximo encuentro!